Este es el principio de una nueva historia, con un plan control territorial que está recuperando la seguridad nacional y que está reduciendo los homicidios y otros delitos como nunca se había visto. Un recién lanzado Plan Nacional de Salud con enfoque preventivo y más presupuesto para tener abastecimiento total de medicamentos y hacer del Hospital Rosales el mejor de Centroamérica. Un ASICIES que ya se instala para combatir la corrupción y la impunidad. Un periférico Gerardo Barrios que ya se construye en San Miguel. Ahora tenemos un presidente que se hace cargo de los problemas de nuestro país, un gabinete con igual número de hombres y mujeres y ministerios que se articulan por un mismo objetivo y que trabajan desde las comunidades para reconstruir el tejido social. Todo pasa en tierras donde estamos sembrando vida con miles de nuevos empleos y pavimentando en días las calles que no existieron durante años. Estamos restableciendo la confianza del sector privado para que invierta y las relaciones exteriores con nuestro mayor aliado están en su mejor momento. Este es el país que está poniendo fin a una guerra interna que parecía interminable para hacer la paz con nuestra historia y nuestra identidad. Estos son los primeros 100 días de nuestro gobierno. Y esto apenas empieza.